La 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 El pasado no esperé de mí Volverlo a mis nubes Si puedo verte la luz Mirar que hay que desvivir Sin temor Cuéntame Cómo te ha ido En tu viajar Por ese mundo de amor ¡Vamos! Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Mi amor de los carros De mi novia a poco pico Si pierdas ojo Como un par de paliquitos Mi novia a poco pico Y cuando va a lo que has visto En el día de la mañana Y en el día de la mañana Mi pierna la plaza Parece que vay Poco tiempo fue sufrir Pero en aquel amor, hay pocos hijos sobre tu propio amor Tú me dijiste adiós, no sé por qué la fue No sé, no sé, no sé ¿Qué culpa tuve yo? Jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Arriba! ¡Y esos brazos! ¿Por qué era cuando decías que también me querías? ¿Por qué era cuando pasas? ¿Por qué era cuando pasas? ¿Por qué necesitabas? ¿Por qué era cuando pasas? ¿Por qué era cuando pasas? ¿Por qué era cuando pasas? Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar que yo soy ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chao, chao! Si yo tuviera esto Si yo tuviera esto Si yo tuviera esto Si yo tuviera esto Cuántas cosas barrería Si yo tuviera esto 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 Cuántas cosas barrería No, no. ¿Qué para todos me enamoraron de esta noche? No Og take nos expresamos ¿Qué estamos? Llega media 43 4 1 4 5 6 4 6 Aunque todos liberan sus vías, hoy brilla su radiante desplendor. ¡Oye, listo! Un rayo de sol, me trajo tu amor, a mi corazón, que hoy me dio tu piel. Y tanto, y tanto, busqué, y a qué me senté. Yo sé que me quieres saltar, pero no me dejas saltar. Me gusta ser verte loca, te quiero, yo te quiero eso, yo te quiero, quiero. Porque luchas por mi amor. Eva María se fue, buscó el sol en la playa. ¿Dónde está? Con su paleta de piel, y su riquí y mi verdad. Ella se marchó y solo me dejó, secuenos de esos en la playa. Sin la menor y por qué, Eva María se fue. ¡Adiós! ¡Así, así, así! Esta es el témulo de los brazos, arriba, en tus palmas, 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 en tus palmas. Y tu ya, bajo el dolor Me parece no suena eso No me acuerdo, eh Llegas como la cínica y en el que estar Llegas como los chicos Antes de vivir Y estamos todos juntos Te voy a encantar ¡Arriba! Usaremos un lugar para parar y soñar Este fin de semana Busaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad de la mano De la novedad La felicidad de la mano Es marical En el jejo En su vida En su vida En el coquilador Y su vida Y su vida En el coquilador En el coquilador En el coquilador Y su vida Porque hay que dar un pasado Desparentemente Muy pero que estás Dependras Y su vida Porque hay que dar un pasado Porque hay que dar un pasado Por qué hay que dar un pasado Desparentemente Por Por ¡Gracias!